Bueno, ya creo que dijeron todo, John Mauricio ya dijo todo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Para la segunda edición de lo que es la Chima. No he preparado nada especial para, o sea, unas palabras previas, así que simplemente pasaré con la... con este escrito, que dice así. Se llama, Yo te conozco. Yo no te conozco cuando te vas, bonita. No te conozco cuando sonríes como el pájaro en el primer lugar. Ni tampoco cuando lloras en mi pañuelo. Yo no te conozco cuando cantas, horrible, desafinada. No te conozco. No te conozco cuando hueles a crema y jabón por la mañana. No te conozco cuando caes en muerte y de ella te despiertas, sosegada flor adormitada. No te conozco cuando mientes ni cuando vomitas la verdad. No te conozco. No te conozco cuando el sol te descubre bajo la puerta lagañosa, adorable. No te conozco cuando inmudeces, en esa mirada profunda que tanto me gusta, ni cuando tu ira destruye el cielo. Yo te conozco. Yo te conozco cuando tu cuerpo es agua entre mis manos y desnudas nuestras costillas. Bebemos uno del otro en la maravillosamente humana comunión de los cuerpos, querida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.